El Report. El mundo desde México. Oh, Captain, my Captain. Si ustedes recuerdan, esta es la gran frase que identifica a uno de los grandes actores de la cinematografía mundial, Robin Williams. En la película entrañable, para todos los que la vieron seguramente la recordarán con gran afecto, y es La Sociedad de los Poetas Muertos. Una película que además de haberlo hecho muy famoso y conocido a nivel internacional, es una película profunda que nos pone a reflexionar sobre los ideales, la forma de afrontar los miedos, la valentía, la garra, todo eso que se necesita cuando uno es joven y cuando es adolescente. Y en ese sentido me parece interesante dedicarle este espacio hoy, aquí y ahora, al gran actor y al gran personaje que fue Robin Williams. Este actor que desgraciadamente fallece esta misma semana a causa, según se da a conocer, de una fuerte depresión y además que había estado involucrado en temas de alcoholismo y metido en adicciones como la cocaína. En ese sentido me parece interesante saber qué se escondía detrás de ese gran comediante, qué sufrimiento tendría que haber vivido para llegar a tomar una decisión que al parecer ha sido muy radical, ya que se da a conocer que fue encontrado colgado en su casa de California. Y esto evidentemente a todos los que lo seguíamos y admirábamos, pues nos causa cierta indignación también al saber que no aplicó esos conocimientos que nos dio a través de esta película de ser fuertes, ir por la vida, afrontar los miedos y seguir luchando por ella. En ese sentido me parece una pérdida muy importante y sin embargo a la vez nos deja una gran lección, como él mismo lo decía en su gran obra y muchas otras que nos deja en su gran trayectoria como actor, Carpe Diem. Saquémosle todo el jugo a la vida. Descanse en paz, Robin Williams. Comentó para Blue Report, Eric Carabó. El report, el mundo desde México.